Y con relación al tema del regreso a clases presenciales, hoy el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Esteban Moctezuma, salió a aclarar, por aquello de que no se hubiese entendido, que solamente los estados con semáforo en color verde, que en este momento son Veracruz, Chiapas y Tabasco, podrán regresar a clases presenciales. En los estados donde permanece el semáforo en color amarillo podrán albergar actividades de asesoría pedagógica y socioemocional mediante la instalación de centros comunitarios de aprendizaje. O sea, en los estados en color amarillo los niños no vuelven al salón de clase todavía, solamente en aquellos estados donde se encuentra el semáforo en color verde, lo explica el secretario de Educación Pública. El regreso a clases presencial será cuando el semáforo esté en verde, y sólo cuando el semáforo esté en verde. Sin embargo, hay muchas maestras, muchos maestros, hay escuelas que quieren dar asesoría, y eso está considerado en la Ley General de Educación, en su artículo 14. Y se puede establecer un centro de aprendizaje comunitario. Entonces, desde que los semáforos estén en amarillo, de manera voluntaria, y voluntaria quiere decir para todos, voluntaria para las maestras y maestros, voluntaria para madres y padres de familia, para alumnas y alumnos. De manera voluntaria, quien quiera acudir a la escuela, a una asesoría, puede ser asesoría pedagógica, socioemocional, puede ser una charla con la maestra o el maestro, lo podrá hacer en semáforo amarillo si se establece en la escuela el centro de aprendizaje comunitario.